Hola, mi nombre es Danisa Cutiparellano, soy tecnólogo médico, soy la persona encargado de tomar las mamografías en el Centro Médico Municipal. Bueno, la mamografía es un examen que utiliza una pequeña cantidad de radiación para poder obtener imágenes de ambas mamas. Se recomienda tomar una mamografía desde los 40 años anual. También es posible tomarla con más anticipación, salvo que hayan antecedentes relevantes que justifiquen este motivo. Y para ese día la paciente se recomienda que venga con las axilas rasuradas y sin desodorante. Es un examen bastante sencillo y también rápido. Bueno, la agenda está abierta todos los días, así que simplemente tienen que acercarse con su orden para poder agendar la hora o agendar las terminas en el hospital. Así que dejamos a todas las usuarias invitadas a que vengan a tomarse su examen preventivo acá en nuestro Centro Médico Municipal. Hola a todos quienes ven esta cápsula, mi nombre es Leslie Asenilla Urra, soy la matrona del Centro Médico Municipal de Chile Chico y el día de hoy damos inicio al mes contra la lucha del cáncer de mama. Comentarles que a nivel internacional se celebra el día 19 de octubre, por lo tanto vamos a tener diferentes actividades para realizar esta conmemoración. Uno de los objetivos que tiene el Centro Médico Municipal en conjunto con la Municipalidad de Chile Chico es facilitar el acceso de las mujeres a este examen tan importante que es la mamografía. Tenemos horas disponibles todos los días para realizar este examen que es de medicina preventiva sobre los 40 años. En mujeres más jóvenes se recomienda realizar ecografías mamarias asociado también a controles anuales con matrona o ginecólogo para evaluar esta y otras patologías. Te esperamos en el Centro Médico. No olvides que si eres mujer y tienes entre 40 años o más, es recomendable que te realices una mamografía anual y que sea evaluada por un profesional adecuado, ya sea médico, matrona o ginecólogo. No olvides que todas las conductas asociadas a tabaco, alcohol y sedentarismo son una de las principales desencadenantes de patologías como lo es el cáncer.